Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es El día de hoy vamos a hablar de un tema que se me hace muy interesante ¿Qué ocurriría si los Estados Unidos de América dejara de pagar su deuda? Este tema se me hace muy interesante para aprender cosas que tienen que ver con las bolsas de valores, que tienen que ver con los mercados financieros que tienen que ver con la macroeconomía y que tienen que ver con la actualidad económica Si nosotros comprendemos lo suficientemente bien estos temas seguramente podremos tomar mejores decisiones Así que no me demoro más tiempo y comenzamos La deuda pública actual del gobierno de los Estados Unidos es superior a 18 billones de dólares Pero ¿cuánto dinero es 18 billones de dólares? Si tenemos un millón de dólares y lo multiplicamos por mil, tendremos mil millones de dólares Si tomamos mil millones de dólares y lo multiplicamos por 100, tendremos 100 mil millones de dólares Si tenemos 100 mil millones de dólares y lo multiplicamos por 10, tendremos un billón de dólares Se le llama billón porque tiene 12 ceros a la izquierda, es 10 elevado a la doceava potencia Y por supuesto si tenemos un billón de dólares y lo multiplicamos por 18, tendremos 18 billones de dólares Para ponerlo en contexto, 18 billones de dólares es igual al PIB de toda la zona euro calculado en 11 billones de dólares Más el PIB de Japón calculado en 4 billones Más el PIB de México calculado en 1 billón Más el PIB de Brasil calculado en 1 billón y medio de dólares Más el PIB de la Argentina Que son más o menos 500 mil millones de dólares Pero para ponerlo un poco más en perspectiva La economía española vale 1 billón de dólares Habría que multiplicarla por 18 para igualarla a la deuda y a la economía de los Estados Unidos La compañía más valiosa del mundo se llama Apple Y su market cap o capitalización de mercado es de mil millones de dólares Cuatro veces el tamaño de la economía de un país como Colombia o Chile La mayor fortuna del mundo es la de Jeff Bezos De apenas 112 mil millones de dólares Muy parecida al tamaño de la economía de un país petrolero como Kuwait Pero que queda en nada cuando se le compara con el monstruo de la deuda norteamericana En este sentido, la deuda de los Estados Unidos de Norteamérica Está representada por los bonos del tesoro emitidos por ese país Los bonos del tesoro son títulos de deuda pública Emitidos por el tesoro norteamericano Con diferentes plazos de vencimiento Y que son vendidos en los mercados financieros El tesoro emite los títulos de deuda Los vende a través de operaciones de subasta en el mercado primario Y en este tipo de subastas Solo pueden participar los market makers o los creadores de mercado Los market makers son los bancos más grandes del mundo Que tienen licencia para operar como creadores de mercado Ellos van a las subastas y pujan por los títulos En esencia, ganarán la puja los que mejor precio ofrezcan por cada tramo de emisión de bonos del tesoro americano Estos bancos de inversión compran estos títulos por dos motivos El primero porque los utilizan como inversión Como activo refugio y como activo que pueden utilizar Como colateral en operaciones de crédito con la FED Y con otros bancos comerciales Recordemos que los bancos se pueden prestar dinero entre ellos Y a esto se le denomina mercado interbancario O pueden pedir dinero prestado al banco central Que en los Estados Unidos es la reserva federal Los bancos centrales son los prestamistas de última instancia Es decir, ellos prestan cuando nadie más presta La segunda razón por la que los bancos compran bonos del tesoro americano por toneladas Es para distribuir a sus clientes Grandes fortunas, corporaciones, gobiernos extranjeros y clientes retail Los bancos compran al por mayor a un precio Y después los venden al por menor a otro precio Y esta es la forma en que un bono emitido por el tesoro de los Estados Unidos Puede terminar en manos de cualquier persona Empresa o gobierno alrededor del mundo Quienes son los mayores tenedores o compradores de bonos del tesoro En su orden son los siguientes Gobiernos extranjeros Bancos centrales Multinacionales Y grandes fortunas Pensar que los bonos del tesoro son considerados Activos con cero riesgo de impago Y que por lo tanto son activos refugio Esto es así porque son emitidos por la mayor potencia del planeta Y el supuesto es que los Estados Unidos no quiebra En el caso de los gobiernos y los bancos centrales Ellos lo utilizan como reserva de riqueza en sus tesorerías Y también para compensar operaciones de financiación o de comercio internacional Es un activo muy utilizado por los fondos soberanos para invertir su liquidez de corto plazo Ya que los bonos del tesoro de los Estados Unidos son considerados como activos refugio Al igual que los bonos alemanes Cuando la bolsa baja la percepción de riesgo del mercado aumenta Los inversionistas venden acciones y compran bonos del tesoro americano Es decir, venden riesgo y compran seguridad Cuando la percepción de riesgo disminuye Entonces ellos venden bonos y compran acciones Esta es la dinámica existente entre el mercado de renta variable y el mercado de renta fija Todo esto para explicar muy superficialmente todo lo que se mueve detrás de la deuda de los Estados Unidos Si este país llegase a un punto en el cual no puede pagar su deuda La economía global colapsaría Quebrarían todos los estados, todos los bancos Bancos comerciales, bancos de inversión, los bancos centrales Y todas las empresas tenedoras de estos títulos Que son las más importantes y las más grandes La pérdida económica sería tan grande Que seguramente, por lo menos, de manera transitoria Volveríamos a la época de las cavernas El tema de la deuda pública de los Estados Unidos es un tema de actualidad Los Estados Unidos es la economía más rica del mundo Pero también una de las más endeudadas del mundo Sin embargo, economías europeas, especialmente del sur de Europa O incluso una de las economías más ricas del mundo como Japón Superan a los Estados Unidos en términos de deuda sobre su economía Lo más importante de este tema no es tanto divagar o especular Con si los Estados Unidos algún día dejará de pagar su deuda Lo más importante de este tema y, de hecho, la razón por la cual lo traigo a colación Es para que comprendamos un poco mejor cómo funciona la economía Es para que comprendamos un poco mejor cómo funcionan los bancos Es para que comprendamos un poco mejor cómo funciona la política fiscal En los Estados Unidos y en cualquier otro lugar del mundo Es para que comprendamos también un poco mejor cómo funcionan los mercados de renta fija Existen muchas cosas que desconocemos Nosotros no nos debemos meter en el tema de los debates O en el tema de si esto es justo o injusto o esto o aquello Para mí lo más importante es poder desarrollar criterio Es poder comprender un poco mejor cómo funcionan los mercados Todas estas variables Conocimiento, nivel de comprensión, formar criterio, formar el carácter Todas estas variables son las que al final Nos convertirán en mejores personas para hacer negocios En mejores inversionistas y en mejores traders Supongo yo que todos los que siguen este canal no es para hacer debates La mayoría de ellos frágiles o inútiles No estamos aquí para cambiar el mundo Supongo yo que la mayoría de las personas que siguen este canal Es porque desean tener una mayor educación financiera Es porque desean aumentar su nivel de comprensión Acerca de cómo funciona la economía Es porque desean aprender a hacer negocios Es porque desean llegar al punto de convertirse en inversionistas O de convertirse en traders El éxito en los negocios, en las inversiones o en el trading Depende de nuestro nivel de conocimiento Pero más importante aún Depende del nivel de aplicación que nosotros hacemos de ese conocimiento El éxito en la aplicación del conocimiento Depende del criterio, depende del carácter Y depende del nivel de comprensión que nosotros tengamos de la economía Tengamos de los mercados financieros Tengamos de las empresas Tengamos acerca de cómo funcionan los mercados Acerca de cómo se determina la oferta y la demanda De cualquier activo financiero Y podríamos estar hablando de bonos americanos Podríamos estar hablando de cualquier otro tipo de renta fija Podríamos estar hablando de acciones, de divisas o de commodities El hecho es que nuestra prosperidad financiera Depende del nivel de comprensión que nosotros tengamos Acerca de todo lo que ocurre a nuestro alrededor Y especialmente que tenga que ver con finanzas Por supuesto con finanzas personales Con inversiones, con trading o con emprendimiento Por eso traigo este tema Porque quiero que aumentemos ese nivel de comprensión Y si lo estamos logrando Por favor déjalo abajo en los comentarios Dinos qué es lo que estamos haciendo bien Dinos qué es lo que te gusta de este canal Dinos cuáles son los temas que te gustaría que tratáramos Donde te gustaría que tuviéramos el enfoque Por favor cuéntanos cuáles son tus expectativas Y por supuesto queremos saber si con Experium Estás aprendiendo, estás creciendo y te estás expandiendo Déjalo en los comentarios Si este video te ha gustado pulgar arriba Y a compartir en tus redes sociales Si eres nuevo en nuestro canal No olvides suscribirte Y hacer clic en la campanita Para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading Con las finanzas, con las inversiones O con el emprendimiento Del cual te gustaría que habláramos Por favor déjalo abajo en los comentarios Recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa Lo encontrarás en la descripción de este video Me despido Muchas gracias por tu atención Nos vemos en el próximo capítulo Si eres nuevo en nuestro canal Suscríbete de este lado Si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido Haz clic de este lado Haz clic de este lado ¡Suscríbete de este lado! ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.